¿Puede confirmar usted que son dos personas masculinas, son dos masculinos los que había en el interior? Sí, dos masculinos, sí, 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 dos masculinos. La edad entre 40 y 50 años aproximadamente, estimo los dos, el cuerpo a veces es difícil de establecer por la circunstancia en la que he sacado, digamos, están hinchados por estar... ¿Estaban con los cinturones de seguridad colocados? No, 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 sin cinturón de seguridad, por eso lo que hace la gente, los buzos, es asegurar los cuerpos dentro del auto para que no se lleguen a salir del vehículo antes de extraer el vehículo del agua. ¿Intentaron en algún momento romper algún cristal de las puertas del vehículo para zafar o...? Aparentemente sí, sobre todo el del lado del conductor, aparentemente por la posición en que se encontró el cuerpo del conductor. Disculpe, doctora, bueno, ¿no llega la información, es necesario confirmar si una de las dos personas, estos dos masculinos, era posiblemente un travesti? Sí, 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 la persona que se encuentra sin identificar, sí, sí, sí. ¿No ha habido, confirma, doctora, no ha habido contacto con ninguno de los familiares de ninguna de las dos personas? No, 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 con la gente de Buenos Aires, bueno, vamos a tratar de comunicarnos ahora, y funcionarios policiales ahora estaban tratando de ubicar algún familiar y de establecer bien la identidad de este segundo masculino. ¿Esta persona de Castelar, posiblemente entonces, por lo que dice, estaba sola acá en Gualeguichú? Posiblemente sí, tendríamos que averiguarnos, ¿cierto? Tendríamos que averiguar la identidad de la otra persona. Sí, 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 la identidad de la otra persona y después contactarnos con los familiares a ver en qué circunstancia se encontraba acá en la ciudad de Gualeguichú. ¿Se puede precisar aproximadamente la hora en que se produjo el hundimiento del vehículo? Respecto de los testigos que fueron entrevistados en principio de la playa, que está frente, ¿no es cierto? No escucharon nada, no vieron nada, o sea, personas que estaban caminando en el parque hoy es quienes dan aviso 7 menos cuarto aproximadamente a la policía. Posiblemente fue a la madrugada, pero bueno, esa data de muerte, y lo va a determinar el médico forense con la autopsia. Claro, pero sería más o menos a esa hora, porque si uno calcula que hubo alguien que sacó una foto cuando todavía no estaba hundido, ha sido en el momento instantes antes de que le sacaran la foto. Y sí, sí, 6 y media, más o menos, aproximadamente 7 menos cuarto se avisó y todavía estaba semi-sumergido, semi-sumergido. El vehículo, observamos que tiene un fuerte golpe en la trompa y también en la parte delantera del techo, ¿esto se debe al golpe que tuvo con las piedras? Al golpe contra las piedras, sí que están ahí sobre la costa y vienen bajo el agua, sí, sí, posiblemente. ¿Cuándo se va a realizar la autopsia? Mañana a las 8 de la mañana, de ambos cuerpos. Bueno, ya los datos reales de los dos ocupantes, lo vamos a tener, me imagino, por la tarde ya tendremos, porque si se encuentran en la papelería, digamos, se tendrán datos exactos de quiénes son las personas que estaban adentro. Sí, 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 del conductor sí, porque tiene la documentación. La que no está identificada es este otro masculino travesti que tenemos que establecer, digamos, a ver quién es y que alguien vaya a reconocer el cuerpo porque no hay documentación en principio. Ah, no tiene ningún tipo de documentación. Por lo menos en principio consigo no lleva documentación. Hay una versión que circula que podría ser esta persona, si identificar aún, que fuera de Gualeguaychú. ¿Usted tiene alguna información? No, 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 al respecto no. Doctor, además de los golpes propios de la caída, del accidente, ¿tenían algún tipo de signos de violencia a los cuerpos? No, ningún signo de violencia, incluso aparentemente, conforme a elegir al médico forense, por la forma que se observa el cuerpo, la muerte puede ser por ahogamiento, ¿no es cierto?, con agua. Y más si, como usted dijo, se ha constatado que el que manejaba trató de abrir la puerta o romper el vidrio del conductor, sí, sí, sí. ¿El vehículo dónde va a ser llevado? Y el vehículo va a ser remolcado seguramente a Comisaría Quinta, que es la jurisdicción que interviene acá en este lugar. ¿Quién intervino además del personal policial de la Comisaría Quinta? La prefectura de Guayaguaychú y los buzos de Campana, sí, sí, sí. Y bomberos. Y bomberos, sí, sí, bomberos, y municipios, bueno, la gente no es cierto del municipio de tránsito. Muchas gracias, doctora. Gracias.